Rubén Rabanal, ¿vamos con Economía Electoral? Bueno, si querés hablar de solución a los problemas de los argentinos, acá tengo lo que el gobierno dice que puede ser una solución, y es este plan para convertir, como vos dijiste hace un rato, mágicamente, un millón. Ponele, un millón es un número... Eso es lo que dice el gobierno, ellos dicen, vamos a convertir un millón de planes en un millón de empleos. A mí me decís eso y te firmo ya. Está buenísimo eso. Esperá un poquito antes de firmar. Vamos a ver, porque te espera antes de firmar. Despacito. Despacito. A ver, ese es el número de la cantidad de planes que están dando vuelta, que serían posibles de reconvertir, porque no son todos los planes además, reconvertir en puestos de trabajo. Esto fue anunciado por Sergio Massa. A Massa le dan este tipo de espacio para hacerlo. Acordate que en marzo lo dejaron también ser el padre de la suba del mínimo no imponible de ganancias. Bueno, son ideas de él también, ¿no? Sí, pero... Los primeriza a los otros. Las paga el Estado, no las paga Massa. Ah, no. Está claro. Por supuesto. A ver, fue anunciado por Sergio Massa. Ayer Sergio Massa dijo que se está presentando hoy el proyecto de ley en el Congreso. Esto es que busca que se sigan cobrando los planes. Se le está diciendo que nadie va a dejar de cobrar el plan, pero que vayan en el futuro a cuenta de los sueldos que pagan las empresas que toman a esta gente. Es decir, a quienes están cobrando los planes. ¿Qué empresas? ¿Qué empresas? Empresas... A ver, en origen esto ya estaba... Ya Alberto Fernández anunció un avance de esto cuando anunciaron el plan A Construir, así se llama. Sí. Que es un plan que tiene puntos bastante cercanos a esto, porque incorpora la posibilidad de desarrollar formación y gente que está en planes que entre dentro del sistema de las empresas de la construcción. Es bastante parecido. Hubo un primer paso, otro primer paso que ya se dio con el sector rural. Construcción y sector rural tienen algunas facilidades en cuanto a las modalidades de trabajo como para permitir esto, porque tenés más movilidad. Y ahora lo que quieren avanzar es con los sectores de textil y gastronomía. Pero a ver, no entiendo. Suponete que gastronomía. Yo tengo un amigo que tiene una parrilla. Sí. Yo contrato a alguien que cobra un plan social... No, primero tenés que comprar un convenio con el Ministerio de Trabajo. Bueno, ya eso es difícil. Pero ponele que lo consigo. Recuerdo a lo que se... Vamos a ver el proyecto de cuándo está. A las líneas generales que se conocieron ayer. Bueno, ponele que lo consigo firmar el convenio, que debe ser un chino, un papeleo infernal. Ponele que lo consigo. Contrato a... En vez de contratar un cocinero de siempre, contrato a un beneficiario de un plan y la parte del sueldo... ¿Una parte del sueldo de la pagación para el Estado? Primero firmás el convenio. Sí. A esa persona que o no estuvo trabajando en otra cuestión o que trabajó en otra cuestión o que no estuvo trabajando de nada, entra en un programa en el que vos también como empresario acordás de formación. Ah. Aupiciado por el Estado. Tenés que enseñar de qué va a trabajar. A cocinar, sí. Claro, yo no puedo... En el caso de la construcción, no puedo mandar a una torre, a un piso 45, a poner un ladrillo arriba del otro, a alguien que nunca sabe cómo se armó la mezcla del cemento. Claro. Bueno. Entonces, entras en un plan de formación. Sí. Y a partir de ese plan de formación vos tomás a la persona, lo incorporás y el Estado te garantiza que va a seguir pagando una parte de su sueldo. De ese sueldo no lo pagás vos, sino es que es el que le pagaban en el plan. A ver, o sea que dejo de pagarle al que le pagaba antes. No, se supone que son empleados nuevos que quieren generar. Pero ¿por qué va a tener empleados nuevos si la Argentina sigue siendo la misma? Bueno, eso es lo que hay que ver en la letra porque esto hay un límite de fecha y hay compromisos que toman las empresas. Acordate vos que Argentina está en este momento, está en un sistema de emergencia en el cual no podés despedir gente. Sigue vigente la previsión de despedir. Porque te vea dónde vas. Porque te vea dónde vas. Y no, porque vas a reemplazar el del plan por el albanil, en teoría. No es que vas a sumar gente. A ver, Gaby. Es lo que planteamos ayer, te acuerdas que lo hablábamos, decíamos, primero, cuando yo veo este tipo de proyectos, digo, ah, tan fácil era. No, claro. Era un proyecto de ley lo que hacía falta para solucionar el problema del desempleo y los planes, porque acá hay dos problemas. Hay el problema del desempleo y el problema de los planes sociales, que los dos tenés que resolver. Entonces vos generás algo para pasar planes a trabajo, pero el desempleo sigue. Y si vos tenés que contratar gente nueva, pescás de una pecera, que es el de los desempleados y de los que reciben planes sociales, que se supone que son también desempleados, sacás de uno de ellos, te sigue faltando gente que es desempleada. Es decir, no cambiaste desempleo por trabajo, cambiaste un plan social por trabajo que ya quizás hubiese generado ese puesto de trabajo de otra manera. Ahora, Gaby, te pido que mires esta pantalla de vuelta, a ver si la estabas marcando. A ver. Mirá lo que dice acá arriba. Claro, la economía electoral. Esto, podemos ir a la... Si querés, hablemos de cosas en serio. Vamos a ver a la otra, vamos a la otra. La economía real. Vamos a hablar de la economía real. Esto es así. La economía real es que Argentina tiene, lo que te marca, que tiene una rigidez de su mercado laboral, que hace que la mayor parte de las empresas tenga pánico, salvo que tengan, salvo que tengan alguna proyección, que no está pasando ahora en casi ningún caso, que tengas una proyección, como contó Gabriel Camaño hace un rato, de estabilidad, de que vos creas que tu negocio va a resultar, que te es indispensable sumar mano de obra, no hay empresas que quieran hoy con el sistema argentino. Y que no solo tiene que ver con el régimen de indemnizaciones y lo caro que es, sino también con los altísimos costos de aporte que implica incorporar a un empleado, nadie quiere meterse en este berenjenal. El gobierno rechaza de plano totalmente que pueda haber una reforma electoral, lo metió en la campaña porque le contestó a algunas propuestas de Juntos por el Cambio, por ejemplo, la de Martín Lutó, que habla de reemplazar la indemnización por un seguro. Elegante, había dicho el otro día, elegante, le había dicho a Alberto, hay que cambiar planes por trabajo. Bueno, esto el gobierno lo rechaza, mucho más lo rechaza cuando tiene desde hace 48 horas a la CGT definitivamente prendida de asociados. La CGT le fue a decir, Alberto, quedate tranquilo, que nos unificamos. A partir del 11 de noviembre viene un triunvirato donde también los Moyano están metidos adentro, por lo tanto, y le dan el apoyo a todas las medidas que tenga el gobierno, mucho menos en esas condiciones vamos a hablar de una reforma laboral. Y las empresas están en alerta. ¿Podrán decirles sí, vamos a subir con una ley un millón de planes? La realidad es esta. Las empresas están en alerta sobre cuál va a ser su futuro. No tienen dólares, no pueden importar insumos y tienen pánico de contratar a alguien. Gabriel Camaño, ¿esto es zaraza como parece planteado así por Rubén? Sí, a ver, me parece muy bueno lo de Rubén en el final. Hoy los empresarios están en la defensiva, digamos. Están viendo cómo hacen para poder seguir haciendo lo que venían haciendo, o sea, poder seguir produciendo y no perder lo que tienen en el proceso, digamos. Hoy la economía real está en la defensiva. Está intentando seguir produciendo. Entonces vos le hablás, y la gestión no le resuelve los problemas. Entonces vos venís a hablar de crear empleo. Y la verdad, como decían antes, parece que estuvieran dentro de un tupper. Hoy la economía real es la que le necesita que le resuelvan las trabas, que le resuelvan los problemas para poder seguir produciendo. Esa es la situación. Y en realidad lo que estamos haciendo es sumando trabas que no podés importar. Entonces, ¿cómo vas a contratar gente si no sabés si vas a tener los insumos para poder, que la línea de producción funcione y no vas a estar hablando de suspender? ¿O no vas a saber si en algún momento decidís cerrar una planta por una cuestión estratégica? Porque hay un MECOSUR y hay industrias que funcionan integradas. El gobierno te va a decir, no, no la podés cerrar. Es muy difícil en una Argentina así que el que produce no esté a la defensiva. Totalmente. A ver, vamos a seguir hablando de esto, pero lo planteó Gabriel Cierro cuando hablábamos del programa. ¿Pueden declarar en rebeldía a Mauricio Macri? Situación sumamente delicada. Adelante, Gaby. Sí, Tato, porque hoy es el momento donde el juez Bava